Y se abre un espacio para una divertida comedia en la Sala Gaitán. Se trata de la obra Putos 30, que reflexiona sobre el papel de la mujer en la sociedad. Esta sátiro comedia cuenta la historia de María, que llega a los 30, soltera, frustrada en el trabajo y decepcionada de lo que ha conseguido hasta ahora en su vida. Sus amigas, su madre y la sociedad en general llevan años diciéndole cómo hacerlo, ahora que ya es, entre comillas, vieja. Pero ella se resiste a seguir los cánones establecidos. La cita es hoy con las tablas a las 7 pm en la Sala Gaitán.